El comisionado de seguridad pública, vialidad y protección civil del municipio de Oaxaca de Juárez, Edwin Vázquez Nazario, informó que redoblarán la seguridad en el barrio de China, de la capital oaxaqueña, luego de que vecinos de este lugar colocarán mantas en la calle de Díaz Ordaz, esquina con Arista y Zaragoza, para exigir al municipio capitalino saque la prostitución de estas calles, ya que por este servicio la inseguridad ha incrementado. Habría que revisar exactamente las calles que son de tolerancia, los horarios, pero que en determinado momento nosotros hemos platicado, un servidor ha platicado también con el sector, no solamente el tema de sexoservidoras, con transexuales, en el sentido de que ante la comisión de cualquier delito yo tengo la responsabilidad de acudir, que si bien es cierto, muchas veces se ha tornado delicado cualquier tipo de evento, porque suelen ser agresiones fuertes, pues nosotros debemos estar pendientes con la capacidad suficiente de parte de los elementos operativos para realizar las detenciones. No podemos nosotros tener distingo entre la actividad que desempeñen. Nosotros seguiremos realizando los operativos en relación a este punto específico, seguiremos realizando la presencia adecuada. Yo en días pasados instruí a los comandantes del sector 1, que representa todo el centro, de que se redoblara la fuerza, de que se mantuviera mayor presencia con la finalidad de evitar cualquier comisión de delito. El comisionado capitalino sostuvo que la Policía Municipal, en coordinación con la Dirección de Salud Pública de Oaxaca, siempre han implementado dispositivos en estas zonas, entre ellos revisión del carnet clínico para tener el control de salud, asimismo la verificación de licencias y permisos de bares, patrullajes, entre otros. Sin embargo, dijo que redoblarán la seguridad en esta y otras zonas del centro histórico para proteger la integridad de la ciudadanía. Si bien es cierto también el sector centro, el sector de la central de abasto son los que yo he referido, porque la estadística sí lo marca, son los de mayor incidencia delictiva, que aunque es menor, sí hay una representación de delitos en estos dos puntos. Recordar que yo tengo también en los diferentes puntos de las bocacalles del Zócalo capitalino elementos destinados ahí, precisamente para el resguardo de estos espacios. Seguiremos en los diferentes operativos, yo espero poderme reunir con las personas de este espacio, del barrio Las Chinas, con la finalidad de tener el pulso claro y que sientan que existe el respaldo. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Neymo Sánchez.